¡Hola compañeros! ¿Cómo va a ser, compadre? ¡Qué raro te vas a visitar ahora para toda esta gente bonita de Santa Cruz, Acalpiscar! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito baila! ¡Qué bonito cantan! ¡Qué bonito disfruta de este pueblo! ¡Lo ya me encantó! Espero que no sea la primera vez que los inviten porque es bonito ser parte de estos eventos. Saludarse hoy para toda la gente bonita, para toda la gente de seguridad, y sin ellos, no sería nada. Gracias por cuidarnos sobre él. ¡Faldores, saludores! Ok, pues vamos con este tema. Ayúdanos a cantarla porque nos vamos, compadre. ¡Suéltala, Carlitos! ¡Vámonos! ¡Seisora, Carlitos! ¡Seisora, Carlitos! ¡Seisora, Carlitos! Arriba los borrachos Eso Ahora si hay que Es unas 12 de la noche Arriba las chicas Pura chulada Aquí en Santa Cruz de Calvizca Pura chulada, pura gente bonita 176 ¿Cómo dicen? Marcha A ver otra vez, a ver de nuevo 176 176 176 ¡Eso! ¡Feliz! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hoy en la небa! Por tu única mente es mío, por eso es que me abarro a Y desde que no sigo así Porque yo no lo consigo A tu lado me asco mi copa Porque dormiré con otra Y tus olas sonido Te lo diré que tu versión encima del dolor Siempre tiene su castigo Te lo diré que tu versión encima del dolor Y sufríte, no lloró Yo no lo consigo A tu lado me asco mi copa Por haberme conocido Porque en realidad tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quieres que te la ve Te lo diré que tu versión encima del dolor Te lo diré que tu versión encima del dolor Te lo diré que tu versión encima del dolor No lloró 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 Que tu versión encima del dolor No hay aire en el cuerpo y manos, en la vida, en la vida, en la vida, en el problema, o no quieres que te pague, o no quieres que te pague, o no quieres que te pague. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Te lo doy en efectivo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!